Por aquí me dicen, buena noche, mira que voy a firmar el acto y me sale que uno de los números que no he tenido o no recuerdo que debo hacer. Pues ahí es complicado, debe validar cuál es la opción del número de celular que usted anteriormente tenía y si no, ahí tiene que actualizarlo con prosperidad social, con el CISBEN. Si no puede de manera electrónica, pues le recomiendo que lo haga de manera presencial en las oficinas del programa Renta Ciudadana de su municipio, de su ciudad. Entonces allá usted también lo puede ir a firmar personalmente, de pronto le piden los datos de verificación pero allá podrán hacer algo de actualizarlo y demás. Entonces, mil bendiciones. Gracias. 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 Gracias.